Bueno, ya estamos de regreso. La peor evaluación en sus dos mandatos obtuvo la presidenta Bachelet en esta última encuesta de DiMarc. En el sondeo la mandataria marcó un 29% de aprobación y un 66% de rechazo. Queremos ahondar más en esta cifra y para eso nos acompaña en CNN Chile el analista político Max Colodro. Max, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, analicemos esta cifra dado a conocer en el día de hoy, que al parecer da cuenta que se sigue a la baja, o sea, está la confirmación clara, pero además esto se da en un momento en el cual hubo ciertos cambios, hubo cambios en los ministros, hubo cambios podríamos decir también en las estrategias comunicacionales, pero al parecer no estarían dando ciertos efectos positivos, por lo menos para el gobierno. Bueno, lo que muestran efectivamente los números de hoy y que de algún modo se suman también a la encuesta CADEM que conocimos ayer, que también era muy mala, permiten de alguna manera ya concluir que ni el cambio de gabinete, ni el 21 de mayo tuvieron efectos positivos, consistentes, duraderos, que pudieran de algún modo marcar un cierto quiebre, un punto de inflexión para la evaluación del gobierno y de la propia presidenta. La presidenta sigue estando en una situación muy, muy compleja, con una evaluación negativa muy, muy alta, y la verdad es que las decisiones que se han tomado por parte del gobierno y de las autoridades en las últimas semanas no han logrado revertir eso. Ahora, ¿tú crees que en particular es que hay un cierto clima de pesimismo instaurado, podríamos decir, la opinión pública y que cueste que haya un proceso difícil que no va a cambiar de un momento a otro, ni con situaciones como anuncios del 21 de mayo o cambio de gabinete, o más bien es porque siguen habiendo errores por parte del gobierno? Yo creo que son ambas cosas. Hay un contexto, hay un mar de fondo aquí de desconfianza y de pérdida de credibilidad de la presidenta en particular y del gobierno en general, de los actores políticos también, que no se va a revertir en el corto plazo, que tiene causas bien de fondo, y que no es algo tampoco que se explique única y exclusivamente por los casos que empezamos a conocer a partir de mediados de febrero, las situaciones de irregularidades, de eventuales ilícitos en la relación entre la política y el dinero, como se lo llaman los temas de financiamiento de la política. La caída de la presidenta y del gobierno se había iniciado ya en la segunda mitad del año pasado, tenía más bien que ver con una evaluación crítica a las reformas que el gobierno está llevando adelante, y eso terminó de profundizarse más bien a partir de estos escándalos y de estas situaciones que se han conocido en los últimos meses. Ahora, sí hubo un momento en el cual hubo, podríamos decir, ciertas encuestas previas a la situación, sobre todo el caso Cabal, que daban un cierto apoyo que eso te estaba revirtiendo un poco. Recuerda tú esa imagen de tres ministros del Comité Político caminando, y muchos hacían ese análisis, y además también estaba la coincidencia de que la oposición aparecía muy mal evaluada, sobre todo porque recién estábamos conociendo detalles del caso Penta. Y surge Cabal, luego de esto se habló muchísimo de lo que venía con el caso SQM, y ya está el caso SQM, y ahora sí ya podríamos decir que se están viendo esos efectos. ¿Fue tan determinante esos dos hechos en la baja evaluación o lo que está ocurriendo ahora? Sin duda. El caso Cabal fue realmente demoledor para la imagen de la presidenta. La presidenta, de algún modo, perdió este halo de confianza, de cercanía, de empatía con la ciudadanía que tenía, que había tenido históricamente, al menos a partir del último año de su anterior gobierno. Y hoy día el gobierno, que dependía mucho del capital político de la propia presidenta, está realmente pasando por una situación muy crítica porque la presidenta no logra, ella en lo personal, revertir su deterioro y la pérdida de confianza ciudadana que tuvo a partir del caso Cabal. Ahora, ¿cuál es la evaluación que tú haces de la estrategia con respecto, podríamos decir, a uno de los últimos temas que ha estado dentro de los conflictos, o las situaciones más complejas que está enfrentando el gobierno, que tiene que ver con si hubo o no esta pre-campaña, cuán influyente fue o determinante el rol de Peña y Lillo y estas discusiones, y también lo que se dejó ver en el día de hoy, un cierto quiebre al interior de la nueva mayoría, esta molestia de Jaime Quintana, ¿esto cuánto puede influir? ¿Puede ser que veamos encuestas que hablan de una mayor baja aún con este tipo de explicaciones que hemos visto por estos días? Yo creo que sí. Yo creo que la crisis de las últimas semanas tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que un sector muy importante de la opinión pública no le crea las versiones oficiales ni del gobierno ni de la presidenta. Es decir, esta idea de que estos antecedentes no eran conocidos, estas eventuales irregularidades en el financiamiento de lo que se llama hoy día su periodo de pre-campaña, el periodo en el cual ella estaba todavía viviendo en Estados Unidos, y en el cual había un equipo aquí a cargo del exministro Peña y Lillo que estaba efectivamente trabajando, coordinándose, buscando financiamiento. La versión de que la presidenta no tuvo idea de que la presidenta está completamente al margen de esa situación es algo que, por lo que muestran los estudios de opinión, no está siendo creído por un sector muy importante de la opinión pública y es lo que explica el porqué la presidenta, en la medida en que insiste, con esta versión que es la que se ha sostenido en las últimas semanas, sigue perdiendo respaldo y sigue perdiendo apoyo. Ahora, llama la atención y tal vez la pregunta que surge es ¿por qué se insiste en esta estrategia cuando también hay ciertos personeros que al interior de la nueva mayoría han planteado que la información por goteo es lo peor que puede haber? Porque se van sumando más y más datos y dan la sensación de que no conocemos todos los detalles de algo que puede seguir avanzando. ¿Quiénes estarían detrás de esta estrategia de seguir manteniendo una cierta lejanía o este no sincerar respecto efectivamente a lo que ocurrió? Bueno, la que de alguna manera diseña y de algún modo instala esta política es la propia presidenta de la República. Es ella la que ha estado insistiendo en las últimas semanas y en los últimos días, sobre todo, respecto a que ella no tenía esta información. De hecho, hoy día lo reitera en una entrevista radial. Ella, de alguna manera, toma distancia, insiste en mantener distancia y para un sector, como te decía, de la opinión pública es poco creíble que una persona de tanta confianza, de tanta cercanía como la que tuvo y la que ha tenido en los últimos 10 años el exministro Peñalillo con ella, no le informara debidamente de las cosas que se estaban haciendo en Chile mientras ella permanecía en Estados Unidos. Ahora, esto se suma también a, ya se están viendo ciertas fisuras, ciertos quiebras al interior de la nueva mayoría. ¿Qué crees tú que puede pasar con el conglomerado de gobierno en una situación de crisis como esta? Bueno, yo creo que la tensión que se observó el día de hoy en el comité político con la decisión del presidente del PPD, del senador Quintana, de no asistir, de dar una señal de molestia, tiene que ver precisamente con la estrategia oficial que está siguiendo el gobierno y la propia presidenta de radicar la totalidad de las responsabilidades en el propio Rodrigo Peñalillo. El PPD, de algún modo, solidariza con su exministro y no acepta que la totalidad de la responsabilidad recaiga única y exclusivamente en él, y es una de las razones que explica el quiebre y las tensiones de estos últimos días. Ahora, Max, la situación, podríamos decir, en la derecha de enfrente tampoco es mejor. En muchos casos, también, la última evaluación, Adimark, también habla de que la alianza está bajo, de hecho, la nueva mayoría, y se suma, por ejemplo, la situación del senador Jaime Orpiz, el reconocimiento también de financiamiento irregular, ya hay llamados que se han hecho desde ese sector a un cierto sincerar, pero con una condición bien clara, que es dejarlo todo esto en delitos tributarios y no avanzar los delitos penales. ¿Qué pasa también con una oposición que por estos lados tampoco logra, por ejemplo, podríamos decir, ellos atraer o este desencanto hacia el gobierno? Tampoco ellos lo logran capturar, podríamos decirlo. Efectivamente, la oposición no está capitalizando nada del deterioro actual del gobierno y de la nueva mayoría, entre otras cosas porque la gente, en medio de este verdadero naufragio de las instituciones y de los actores políticos, no está haciendo distinciones. La gente ve a los actores políticos como parte de un todo, en el que todos están de algún modo involucrados en estas irregularidades que han sido denunciadas y conocidas en el último tiempo y por lo tanto se deteriora la imagen del gobierno, se deteriora la imagen de la oposición, se deteriora la imagen de la Presidenta de la República. Hoy día no se está salvando a nadie. Y tampoco las instituciones, sobre todo estas últimas informaciones de presiones, que es lo que se ratifica, por ejemplo, lo que entrega en esta declaración el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Y tal vez cuando uno hace un análisis un poquito más profundo de lo que ocurrió en otros países, uno se pregunta, ¿dónde termina esto? Porque finalmente una crisis de credibilidad como la que se está viviendo por estos días, ¿en qué puede terminar? Recuerda tú que en algún momento se habló de que podían surgir ciertos caudillismos, que eso era peligroso, y ahí ciertos sectores más tradicionales hacen estos llamados de atención. ¿Por dónde se puede ver una cierta salida a esta situación de crisis que se está viviendo? Yo creo que en el corto y en el mediano plazo no hay salida. Vamos a seguir probablemente en una espiral de deterioro este proceso que estamos viviendo de pérdida de confianza y de credibilidad de las instituciones todavía no ha terminado. Estamos en una etapa todavía incipiente, por decirlo de alguna manera. Falta todavía que se conozcan nuevos antecedentes. Lo más probable es que en las próximas semanas, en los próximos meses, sigan apareciendo antecedentes de empresas, de vinculación de actores económicos con financiamiento irregular de la política. Y por lo tanto vamos a seguir todavía un buen tiempo más viviendo en este escenario en el cual el gobierno no logra poder reinstalar su agenda de reformas, entre otras cosas, precisamente por el deterioro y por esto que se llama el goteo de casos y de situaciones que de algún modo no permiten que los actores políticos puedan tener un control relativo del proceso político. ¿Y cuán afectado se puede ver eso? Uno de los temas claves que obviamente tiene este gobierno es la propuesta que hay de ciertas reformas, algunas bastante transformadoras, cuando no existe, podríamos decirlo, la credibilidad en el gobierno, en las instituciones, en la política en general. Lo que vamos a seguir viendo hacia adelante probablemente es un gobierno que se esfuerza por tratar de seguir adelante con sus reformas, pero en un cuadro de tensiones, tensiones como las que se ven hoy día, por ejemplo, entre actores de la propia nueva mayoría y también con un gobierno tremendamente debilitado y por lo tanto con muchas dificultades para poder darle legitimidad al proceso de cambios y de reformas que está tratando de llevar adelante. Ahora diferencia lo que ocurre tal vez en otros países donde sí este tipo de cosas generan una cierta explosión social o también generan que grupos más bien desde fuera puedan surgir como alternativas políticas en nuestro país. ¿Podría darse una situación como esa? Por lo menos ahora no se ha visto mucho eso. En el horizonte inmediato se ve poco probable. No se ve todavía la posibilidad de que surjan actores nuevos, actores emergentes que de algún modo puedan capturar algo de confianza, de credibilidad. Lo más probable es que sigamos más bien viviendo hacia adelante un proceso de deterioro, como te decía, en el cual la ciudadanía va a seguir teniendo una evaluación muy crítica de los actores políticos, de las instituciones, de la propia presidenta. Esta estrategia de insistir en no reconocer una situación que de algún modo ha sido la estrategia usada por el gobierno hasta el día de hoy está de algún modo, como lo muestran las encuestas que comentábamos, teniendo un costo muy alto para el gobierno y para la propia presidenta, pero no se ve, al menos hasta hoy día, una voluntad de cambio respecto de ese diseño. Perfecto. Bueno, Max, te agradecemos muchísimo tu tiempo y este análisis respecto a lo que tiene que ver con esta última encuesta y finalmente parte de los temas que se están discutiendo por estos días acá en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti.